Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidísimos a un nuevo video. El día de hoy vamos a volver a nuestra aclamadísima y aplaudida serie Lugares que todo chilengo y no chilengo debe de conocer de la Ciudad de México. El día de hoy nos vamos a ir hasta la Alcaldía Miguel Hidalgo, a un lugar de descanso. Vamos a adentrarnos en el Panteón Civil de Dolores para llegar a un lugar muy especial. Así es, la Rotonda de las Personas Ilustres. ¡Vamos a ello! La Rotonda de las Personas Ilustres es un espacio creado en 1872 a iniciativa del entonces presidente de la República, Sebastián Lerdo de Tejada, dentro del Panteón Civil de Dolores. En ella se localizan los restos morgolos de aquellas personas que hayan realizado importantes contribuciones a lo largo de la historia para el engrandecimiento de México. En particular, héroes nacionales y aquellos que han destacado en sus acciones al servicio de la nación en cualquier ámbito, ya sea militar, científico, civil o cultural. Anteriormente se llamaba Rotonda de los Hombres Ilustres. El nombre se modificó por decreto del 26 de febrero de 2003 durante el gobierno de Vicente Fox Quesada. La primera persona sepultada en este lugar fue el Teniente Coronel Pedro Letechipia, el 21 de marzo de 1876, en una ceremonia presidida por el entonces presidente Sebastián Lerdo de Tejada. Por decreto presidencial del 4 de marzo de 2003, la Administración Pública Federal debe continuar asumiendo los gastos de inhumación y homenaje en la Rotonda, con cargo del presupuesto de la Secretaría de Gobernación de México, misma que preside el Consejo Consultivo de la Rotonda, el cual está integrado por el propio Secretario de Gobernación y por los Secretarios de Defensa, de Marina, de Educación Pública y por el de Cultura. Todos ellos podrán designar un suplente. Algunos de los personajes que se encuentran en esta Rotonda son David Alfaro Sicaeros, pintor muralista, Ignacio Manuel Altamirano, político y escritor, Juan Álvarez Sultado, presidente, Eligio Ancona, gobernador y escritor, Mariano Arista, presidente y militar, Mariano Azuela, escritor y médico, Gabino Barreda, un educador, Emilio Carranza, pilotariador, Nabor Carrillo, científico y rector, Alfonso Caso, arqueólogo y antropólogo, Rosario Castillanos, una escritora y diplomática, Everto Castillo, un ingeniero civil y político, Carlos Chávez, músico y compositor, Ignacio Chávez, médico y rector, Santos de Goyado, militar y político, Mariano Escobedo, Dolores del Río, Silvestres Revueltas, Rafael Ramírez, Ignacio Barreda, Manuel Ponce, Ángela Peralta, José Clemente Orozco, Juan U. Gorman, Jaime Nuno, Amado Nervo, Miguel Negrete, y entre muchos otros más. Algunos de los personajes que ya no se encuentran en esta rotonda son Manuela Acuña, sus restos fueron ahora llevados a la rotonda de los coagulenses ilustres, Ignacio Mejía, sus restos se extravieron al remodelarse el panteón, Lupe Vélez, sus restos se encuentran en el Hotel de Actores de la Anda, en este mismo panteón, Leona Vicario, los cuales se encuentran en el Monumento de la Independencia, Andrés Quintana Roo, que también se encuentran en el Monumento a la Independencia, y Guadalupe Victoria, que ahora se encuentran también en el Monumento a la Independencia. Y bueno, espero que les haya gustado este pequeño video, y que podamos conocer juntos este lugar de descanso de muchas personas importantes. Nos vemos en el próximo video, les deseo buen día, buena tarde, buenas noches, y que disfruten y descansen. Les mando muchos besos, y nos vemos en el próximo video. Recuerden darle like, suscribirse, y comentar que otro lugar les gustaría ver en esta sección.